En el primer episodio de la segunda temporada de Invencible, pudimos ver a un villano llamado Giant. Oscar Brizuela pidió un vídeo sobre él y yo me puse manos a la obra. Evidentemente, muchísimas gracias Oscar por la sugerencia. El personaje apareció por primera vez en el número 42 de Invencible. Estaba causando destrozos en Nueva York y no pararía hasta que fuera nombrado presidente del gobierno, así que Cecil envía a Mark y luego a los guardianes para que lo detengan. Finalmente, Cecil le dice a Mark que se retire, tiene cosas más importantes que hacer y le deja el trabajo solo a los guardianes, quienes se lo derrotan, aunque Cecil menciona que muchos civiles resultaron heridos y 15 murieron. También le cuenta a Mark que Giant era un niño de 8 años. Su abuela abrió un portal a otra dimensión por accidente tratando de hacer un remedio para curar a su gato. Su nieto y ella fueron arrastrados a esa dimensión y un hechicero convirtió al niño en un monstruo, lo cual permitió a este último convertirse en el rey de un gran imperio durante un año, hasta que uno de sus enemigos lo envió de vuelta a su dimensión, la de Invencible. En el número 57, escapó y empezó a causar estragos en la misma zona en la que se encontraba Wolfman, un superhéroe a quien el gobierno estaba siguiendo la pista por supuestamente haber asesinado a su mujer. Wolfman intenta detener a Giant, pero el villano es demasiado fuerte. Tan solo quiere regresar a la dimensión en la que era un rey. Mark lo derrota con facilidad y le pide que mantenga la calma, comprende por lo que está pasando, y le dice que el gobierno quiere ayudarlo y que pueda volver a ser un niño. Giant se rinde y se entrega, volviendo a ser capturado. Su última aparición fue en el número 79 de Invencible, pero tan solo lo vemos en una viñeta. Se da a entender que Mark lo derrotó una vez más. Y no hay nada más que contar, es un personaje que tampoco es demasiado importante en Invencible. En fin, espero que os haya encantado el vídeo. ¡Hasta la próxima!